Hablando de su lado flaco Buenas El lado flaco de Paloma del Monte ¿De quién es? Nos trae bien a Paloma del Monte Pero vi a Paloma del Monte que se fue a ver a Will Smith Su lado flaco Ella vio a Will Smith hasta mañana en Despierta América Y se lo va al aeropuerto con el pasaporte y sin pasaje ¿Cómo? ¿Qué? Compró un ticket Compró un ticket Esto fue a Panamá, cuatro horas en Panamá sentada Miami y conoció a Will Smith Señores, señores Paloma del Monte ¿Ella trabaja dónde exactamente? Yo no la recuerdo bien Mira, aquí ella trabaja No, porque incluso entró a la entrevista y todo Sí, ella es figura Pasa que no está Ella está en la película, me parece Me gusta la tuya ¿Paloma? Sí, yo creo que sí Ella está en esa noche ¿Paloma? Sí Pero búscala una foto No, yo vi la foto Pero yo no la recuerdo ¿Y tú tienes el teléfono de Paloma? Sí ¿Vamos a llamarla? Vamos a llamarla Exactamente Sí, sí Aló, buenas 809-540-1065 Esta se cayó, buenas Vamos a llamar a Paloma Que nos cuente esa experiencia Con Will Smith Wow, la pegó, la pegó 540-1065 Con el 809 540-1065 Con el 809 Llama, llama, llama Llama ahora Llama ahora Para gozar Llama, llama, llama Ahora Que yo te quiero escuchar Muy bien Me voy Me voy Me voy Buenas Aló, buenas Sí, buenas Jorge Santo Buenas tardes Dime de ti, mi hermano Feliz Navidad Muchas gracias A todos Y su equipo Usted sabe que estamos ahí Para servirle potencia Ey, potencia Dime de ti Tranquilo Dime potencia Estoy llamándolo Para que sepa Siempre usted está pendiente ¿Eh? Siempre lo tenemos pendiente Ustedes nosotros Gracias, potencia Gracias, mi hermano Potencia Ese sí es bueno Potencia Figura importante En color visión De toda la vida Muy duro, muy duro Dios mío Ya lo saben Mira, me están hablando Por aquí De que hay otra De Secretos Y Little Chat también Que está picante Es la misma Sí, Anuel la escuchó Y le subió un par de history Porque le gustó la canción Ay, mira Y lo subió a su history Y eso cogió uno Vivo en YouTube De Milk Entendí Yo sé poco inglés Pero entendí Ay, mi madre Dios mío Bueno Bueno ¿Qué es eso? Buenas San Ramón Lo saque con bien Aló, buenas Buenas tardes, José Luis Dime, mi hermano Sí, para una felicitación A Aquiles Correa Ok ¿Qué tú le quieres decir A Aquiles Correa? Que el sábado Pude conocer un hermano de él En un juego de fútbol De la NFL Del equipo de Tennessee ¿Cómo se llama? Yo sé que empieza Vía el apellido Correa Ajá Ya, esta es la felicidad Ok ¿Estás riendo, papá? Propósito de deporte, señores Vamos a felicitar Como lo ha hecho el país A las reinas del cariño A las reinas del cariño Merecido, merecido Yo estuve ayer ahí ¿Tú estabas ahí? Claro que sí ¿Tú viste el... Completico Ya, ya entiendo Completico Dime, hermano Tú sabes que uno tenía el miedo Porque era un juego Muerte súbita El que perdía A llorar para las palayitas Solamente quedaba un cupo Para Latinoamérica Y lo obtuvimos Un juego Como dijo Betana de la Cruz En la entrevista Post juego Se prepararon Para un juego difícil Y por eso Pareció fácil Exactamente 3-0 Puerto Rico Es en la zona El equipo que más cerca A nivel de calidad Está con las reinas del Caribe Y vamos a nuestra tercera Olimpiada Hemos sido una sí Una no Últimamente Fuimos en el 2004 En Sydney O Atenas En el 2004 Fuimos en Londres En el 2012 Fallamos en el 2016 Por una forma De clasificación Y lógica Que había en ese momento Pero ahora sí fue Algo más natural Y ganó el mejor equipo Y ya estamos En Tokio 2020 La reina del Caribe Betana de la Cruz Gina Manbru Que el público Empezó a corear Gina Manbru Manbru En el último Ella tal vez Viene de una lesión Y ver a Candida Arias Nuestra amiga Que le dicen Yaguate Que ella es de Yaguate Verla en cancha Luego de que en el 2016 Estuvo operada De una fractura En la rodilla Ver a la China Que ha recuperado Su posición Luego de una fractura Que tuvo en Perú Hace unos años También que se pensó Que era el final De su carrera Agneri Valdés Su hermana Brian Lee Martínez El caso de Gaila Nuestra amiga Acomodadora Nibelka Marte Que tu jugada Que demostró Su inteligencia Nibelka Fue algo increíble Lo que se vivió En el día de ayer Nos vimos debajo Siempre a inicio de set Nunca nos vimos Debajo En set adelantado Creo que fue el primero Nos vimos 17 17 Pero nunca Se nos despegaron Así que uno Empezaba a temer El público Cuando decían Arriba de dos De tres Empezaba a aplaudir Y me dice Vamos a esto Vamos a esto Vamos a esto Alguien me dijo Si Dominicana Agarra el primer set No se ve más nunca Así es Si hay un equipo Que le quiere hacer El año Dominicana Cargar el primer set Que quizás Lo ponga a pensar Más de la cuenta Y pueda buscarle Un huequito A la calidad De las muchachas Pero no hubo No hubo No hubo forma Deja a ver Si hacemos contacto Con Priscila Rivera Con Betania Con alguna de las muchachas Muy bien Bueno Vamos a hacer ese contacto Vamos a ver Si localizamos También a Paloma Ya le escribí a Paloma Que nos hable De su experiencia Y En breve Vamos a ver Como está el béisbol Ya la gente está en eso Y vamos a ver La opinión De los fanáticos El mismo golpe Abrazo